El Economista Televisión En el marco del año dual México-Alemania que arrancó actividades en la Ciudad de México, el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank Walter Stanmaya, señaló que la relación bilateral tiene un enorme potencial, con México como uno de los principales polos económicos de América Latina y Alemania como socio privilegiado en Europa. Con una relación diplomática de 137 años e indicadores económicos significativos, hay voluntad para ampliar la cooperación y extenderla a otros ámbitos como el cambio climático y la protección a la biodiversidad, ya que Alemania y México tienen el potencial, la voluntad política y las capacidades tecnológicas para ir a la vanguardia de la transformación de los sistemas económicos y mercados energéticos nacionales. Sobre el tema de migración y la postura de los alemanes, el ministro destacó que requiere un gran compromiso, pero también otros países deben contribuir para que la situación no colapse. Al respecto, Alemania ha puesto en marcha una ley de integración que explora nuevas vías. El Economista Televisión